Bienvenido a este videotutorial. En este ejercicio nos enfrentaremos a la tarea de validar la transferencia de datos desde un archivo DWG hasta un modelo de Revit. Entre las tareas de quienes modelamos BIM, es habitual encontrar la labor de modelar en Revit información de equipos que se proporciona en DWG. Esta es una verificación rápida de ese proceso de transferencia centrado solo en metadatos. Nuestro material de origen se compone de dos archivos. El archivo DWG que contiene los datos originales y el modelo de Revit que debe corresponderle. Nuestra estrategia será producir una comparación en Excel entre los datos de ambas fuentes, la fuente de origen y de destino. Para hacerlo, extraeremos los datos de una tabla de Revit y ejecutaremos el comando data extraction de AutoCAD para generar la tabla equivalente. Nuestra verificación se centrará en el parámetro nombre de panel. Analizando nuestra información de partida, detectamos varios patrones que nos permitirán limpiar los datos. Detectamos que los textos en verde hacen referencia a la localización, lo cual no es de nuestro interés. A excepción de los paneles ACOM, en cuyo caso el nombre del panel está en efecto indicado en verde. Nos damos cuenta también de que los textos blancos contienen, por un lado, textos entre paréntesis que hacen referencia a la disciplina, lo cual no nos interesa, y que el nombre de cada panel contiene un prefijo de nombre cuadro. Detectar estos patrones nos permitirá limpiar los datos. Así que vamos a exportarlos con el comando data extraction. Voy a crear una nueva extracción de datos de nombre metadata check. Voy a seleccionar los objetos de mi interés, que son los textos. De todos los atributos de los textos, voy a exportar solo los que me interesan, que son el valor y el color. Mi intención es que en la tabla comparativa cada fila se corresponda con cada equipo. Por tanto, no voy a combinar filas idénticas. Tampoco me interesa la columna de recuento, ni me interesa la columna nombre, porque todos tienen de nombre texto. Vamos a exportar estos datos y a llamarlos datos de origen. Y vamos a generar la exportación equivalente desde Revit. Yéndonos a informes, tabla de planificación. Datos de destino, utilizando el tabulador para identificar columnas. Bien. Ahora vamos a leerlos en Excel. Vamos a abrir los datos de origen, indicándole el tabulador como identificador de columnas. Y vamos a hacer lo mismo con los datos de destino. Indicándole también el tabulador como identificador de columnas. Y ahora vamos a cocinar un poco estos datos para poder compararlos. Hemos dicho que de los datos de origen, solo nos interesan los textos verdes que son ACOM. Por tanto, vamos a filtrarlos. Control-A para seleccionarlo todo. Control-Shift-L para filtrarlo. Vamos primero a ordenarlos alfabéticamente para asegurarnos de que ambos listados se ordenan según el mismo criterio y poder compararlos directamente. Vamos a ordenarlos alfabéticamente basándonos en la columna P. Bien. De los textos en verde, solo nos vamos a quedar con los textos ACOM, puesto que los demás hacen referencia a la localización y no nos interesa. Y de los textos blancos, vamos a eliminar del recuento los prefijos. Cuadro. Y vamos a omitir tampoco, omitir también los textos entre paréntesis. Lo demás, nos lo llevamos. De los textos de destino, ya habíamos configurado la tabla de Revit de manera que cada fila se correspondiese con un equipo y no tiene ni prefijos ni cosas que haya que eliminar. Por tanto, vamos a tenerlo en cuenta todo. Y lo que vamos a hacer es ordenarlo también alfabéticamente para poder buscar una correspondencia exacta. Y ahora vamos a hacer la comparación. Vamos a decirle a Excel que si el dato de origen es igual al dato de destino nos diga verdadero y que de lo contrario nos diga falso. vemos que en los datos de origen tenemos un total de 129 elementos y que en los datos de destino también lo cual tiene buena pinta significa que no nos hemos olvidado ningún equipo al modelar. Vamos a extender esta comprobación a lo largo de las 129 filas. y vemos que a excepción de la fila 87 el resto cumple. Vamos a estudiar qué está ocurriendo aquí. En la fila 87 en los datos de origen tenemos un equipo de nombre D3.2. Mientras que en los datos de destino en la fila 87 tenemos un equipo de nombre E3.2. Vamos a verificar qué ha ocurrido. Si nos vamos al equipo E3.2 vemos que se trata de este equipo situado en la esquina superior derecha del proyecto. correcto. Si nos vamos a AutoCAD vemos que estos equipos situados en la esquina superior derecha vamos a revisarlos. Dice nombre de panel mode rampa D correcto siguiente D3.1 correcto siguiente E3.2 fallo D3.2 aquí nos hemos equivocado al modelar lo corregimos vamos a verificar los demás por si acaso D2.1 correcto D2.2 correcto D1.1 correcto esto perfectamente puede haber sido un error de redacción al modelar sabiendo que este error ya se ha solventado podríamos volver a hacer la exportación y lo único que cambiaría es este valor que en lugar de ser E3.2 sería en los datos de destino D3.2 obteniendo una correspondencia completa entre los datos de nuestro DWG de origen y los datos de nuestro modelo de Revit correcto y E3.2 5.4 correcto